¡Chicos! Este sábado a las 9 y 30 de la mañana, ¡nos vamos a la playa! ¿Me acompañas? ¡Tres, dos, uno, María Pía! ¡Inscríbete y participa en nuestro nuevo juego de verano! ¡Tú puedes ser el próximo! Y no te pierdas nuestras divertidísimas clases de baile con las canciones de moda. ¡Tres, dos, uno, María Pía! Este sábado a las 9 y media de la mañana. Y por Panamericana. ¡Suscríbete y activa notificaciones!